En el video de hoy, he sido enterrado vivo, pero no tengo mucho oxígeno, no tengo señal en el celular, y por si fuera poco, mi celular tiene muy poca batería. Ah, y además, creo que no estoy solo. Deja tu like para ayudarme a salir de aquí. También comenta este emoji de ataúd en los comentarios, y suscríbete para llegar a los 10 millones este año 2024. Bienvenidos. ¡Hola! ¿Dónde estoy, hermano? Escucho ruidos. ¿Qué estoy haciendo aquí, hermano? No veo nada. ¿Dónde está mi teléfono? Espérate, ¿dónde está mi teléfono? Ahí está, hermano. Me costó, me costó. Vale, ok. Parece que hicimos enojar a las personas equivocadas, yo creo. ¿Quién fue, hermano? Uy, uy, ¿y esto? Vas a morir aquí. Escucho ruidos, hermano. Que no cunda el púnico. No, que no cunda el pánico. Como se diga la palabra. Que no cunda el pánico, ok. Estamos en un ataúd. Tenemos 24% de pila. Es bastante, es bastante. Ay, no, espérate, esto no es un iPhone, es un Android. Ay, no. ¿Qué le pasaba? Acaba de bajar al 23%. Tal vez debería apurarme en descubrir qué tengo que hacer aquí. Ok, acabo de darme cuenta. Estamos en un ataúd enterrado a quién sabe cuántos metros de la tierra. Con muy poco oxígeno. Y un montón de basura, hermano. ¿Qué tengo que hacer aquí o qué? O sea, tenemos que encontrar la manera de escapar. Tenemos unos candados en las paredes. Tenemos un teléfono con 22%. Tal vez debería dejar de usar el teléfono, ¿no? Ah, no, pero gasta pila, ¿verdad? No, mejor no. ¡Ay, no, no, no! Prende el teléfono, prende el teléfono. ¡Conchito, saca el teléfono! Ah, todo bien, todo bien, todo bien. A la madre, hermano. Ok, vale. Tal vez usando la pantalla así, si la linterna me consume menos, ¿no? Ay, pero es que no se ve ni madres. Ok, primero tenemos aquí un papel que dice, vas a morir aquí. Tiene unos puntitos que no sé qué significará. A lo mejor es una contraseña. Y tenemos una llave que acabo de agarrar. A lo mejor es para esto. ¿Y esto de allá? Es de allá, no tengo la llave del de allá. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esto, güey? No sé qué acabo de agarrar. Acabo de agarrar algo, güey. ¿Puedo mover todo esto? ¡Ah! ¡Ah, sí puedo mover toda esa basura! Ah, qué buena onda, qué buena. ¿Y eso también? ¡Uh! Hay un cero ahí, eh. Eso a lo mejor es importante. Ok, ¿y esta basura también la puedo ver? Sí, perfecto, sí. Ya no me estorba nada. ¿Acaba de pasar algo? Creo que sí, ¿no? Vale, tenemos que analizar qué tenemos que hacer. Agarré una basura que no sé qué era. ¿Qué tengo aquí abajo? Nada. ¿Qué tengo acá? ¡Uh! Chavales, tenemos un encendedor. Ahora tenemos más luz. O sea, a lo mejor esto nos sirve para... No sé. ¡Uh! Vale, vale, vale. Acá hay una caja que necesita contraseña. Cero, cero, cero. Pero no me sé la contraseña. Había unos números. Tenía... ¿Dónde había? ¿Aquí? ¿Este? No, estos números. Acá hay un cero. ¡Eh! ¡Aquí en la izquierda! Hay un seis ahí, hermano. Hay en la... Ok, tenemos un cero y un seis. ¿Y cuál es el último número, güey? ¿Cómo voy a saber cuál número queda? A ver, tal vez lo puedo tirar. Un cero y un seis, ¿no? Ya está el cero. Ya está el seis. No, pero el seis está... Bueno, no sé. Vamos a tirarle ahí. ¡No puede ser! ¡Lo hice! Y agarramos esto, que no sé qué es. Ok, tengo otra llave. ¿Y ahora qué tengo que hacer con esta llave, hermano? Tengo que darle aquí. Escuché cosas. Escuché cosas, hermano. Ah, abrimos el cand... ¡Uh! ¿No es el candado? No manches, güey. ¿Entonces qué voy a hacer? Ah, acá hay otro candado. ¿Hermano? A ver, ¿cuál es el teléfono? A lo mejor... Acaba de sonar. Acaba de sonar, hermano. ¡No me sirve! ¡Ah! ¿Puedo también abrir el de acá? No, el de allá no tengo la llave. Y aquí... ¡Oh! ¡Un martillo, hermano! Vale. Tenemos un martillo. Ahora, voy a... Debería empezar a ahorrarme la batería del teléfono, ¿no? Porque... ¿Qué tal si se me termina? Bueno, podría estar así. No sé qué usar si el teléfono es el encendedor. ¡Ay, no sé! Es que me queda 10% de pila. Tal vez puedo ver aquí el teléfono. A ver, la tuerquita. No alcanzo a dar la tuerquita. ¿Qué se escucha? Hay un sonido, hermano. ¡Qué suena, qué suena! ¡Ay, qué susto! ¡Porque escucho ruidos! Ok. Tenemos... No hay señal. La linterna. No mires atrás. No mires atrás. Escuchan ruidos raros. Mensajes sin señal. Este de acá en la esquina no sé qué es. Este de aquí. Tenemos unos contactos. Tenemos a mamá. A... Uy, Sam. Hola, Sam. ¿Cómo estás? Escuché ruidos, hermano. Vale, tenemos a... ¡Uf! Ok. Eso es normal. Me está agarrando la chichi. Hola. Entremos a Derrick, a Erin, a Mal, al 411. Ah... ¿Sabes? Antes de agarrarme ahí, podrías invitarme a una cena o algo. No sé, pero... Está bien. Me sonrojas. Ok. Ah... ¿Puedo llamarles? No, no puedo hacer nada con los teléfonos. No, no, no. ¡Uh! ¡Uy! ¡Abrí el chat con Sam! Ok. Eh... Están hablando en inglés. Eh... Ya casi termino. Ajá. Hay como algo ahí, eh. Eh... ¿Qué es eso? ¿Es el sarcófago? ¿Cómo es el...? ¿Cómo se llama esto? Ataúd. Vale, es un ataúd, bolsas de basura y una botella. ¿Bolsas de...? ¿Aquí hay una botella? ¡Ah! Era la contraseña que adiviné, güey. Perdón por espantarte, carnal. Estaba bien. No me molestaba, la verdad. Estaba cómodo. Estaba rico. Ok. Ah, ¿puedo usar el martillo para...? Ah, no puedo. Pensé que a lo mejor podía golpear con el martillo esto. Ok. Ah... Entonces, de algo serviría el teléfono, ¿no? O sea, esa contraseña. 6, 0, 9. Y esta madre no sé qué es. You will die here. Bueno, me está dando claustrofobia. El oxígeno se va a terminar. ¡Tengo 2% de batería! Que no cunda el púnico. Ah, ¿puedo agarrar algo aquí? ¿Puedo agarrar algo acá? No hay nada, güey. Oh, oh. Siéntate. Ok. ¡Ah, que hay algo! ¡Vale! ¡Progreso, progreso! Voy a quitar esto. ¿Qué? Ah, chicos. ¡Tengo miedo! Hay algo ahí. Ah, esto. ¿Qué tengo que hacer con esto? Oh, no. Se le acabó la batería el teléfono. El cenedor. ¡Ah! Sigue ahí. Sigue ahí. Sigue ahí. El cenedor. ¡Ah! ¡Ay, tengo miedo! Ok. Ah, tengo que hacer algo con esta cosa, ¿no? ¿Qué es esto? Es como un jueguito de tic-tac. ¡Uh! Necesito algo. ¡Oh! Me faltan más piezas, güey. No manches. Ya valió verdura. ¿Esa es una pieza? ¡Ah, huevo! ¡Lo tengo! Podemos survivir. ¿Cómo la pongo? Es que no me deja acercarme ahí. ¡Selecciona esto! Ah, vale. Ya me dejo, ya me dejo. Ok. Ah, ¿ponemos esto? Me falta otra pieza aquí, güey. No manches. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Dónde voy a contar la pieza? Y a lo mejor... Ah, espérate. ¿Esto? 5, 5, 4, 1. A lo mejor eso de ahí tiene que ver con la contraseña de acá. 5, 5, 4. Me falta la de acá, güey. ¿O igual es al revés? 5, 5, 4. No, pero igual me falta una piecita. ¿Las bolsas de basura? No. Ya no tengo... No tengo... Casi no tengo oxígeno, güey. ¿Dónde voy a encontrar esa pieza? Mi bolsillo, mi bolsillo. No tengo nada de bolsillo. ¡Pícale todo! ¡Pícale todo! ¡Pícale todo, carnal! Ok. Ah, voy a morir. ¿Aceptamos nuestra muerte, nuestra derrota, chicos? No entiendo cómo voy a sobrevivir. Le estoy dando aquí al tornillo. Le estoy dando aquí a la basura. Le estoy dando aquí a... Ok. Tengo la pieza. ¡Tengo la pieza! Ah... ¿La ponemos? 5, 5. ¿Qué era? 5, 5, ¿qué? Ay, se me olvidó. 5, 5, 4, 1. Hola. ¿Tú eras el que me estaba poniendo la manita aquí hace rato? ¿El que me estaba agarrando? ¿Cómo estás, carnal? Yo soy Silvio. Mucho gusto. ¿Estás bien? Ay, con que te pusiste coquete. Ay. No te preocupes, no te preocupes. ¿Qué le pasa? ¡Este güey no me deja agarrar esto! No me está dejando... ¿Quieres matarme, güey? ¿O me estás ayudando? No sé si quiere matarme, chicos. Ah... ¿Me dejas agarrar eso, por favor? Quiero... Oye, se me va a terminar el gas del encendedor y voy a morir. O el oxígeno. Una de las dos. ¿Podrías quitar tu mano, por favor? ¡Hermano! ¡Por favor! Tal vez tengo que decirle un chiste o algo así que... No se me ocurre ninguno lo lamento. ¡Ah! ¡Voy a morir, hermano! ¡Ya, por favor! Ay, gracias. Es muy amable. Ok. Ahora, tenemos que descubrir... ¡Ay! Se me olvidó la contraseña. 5, 5, 4, 1. Sí. ¿Esa es la correcta? ¿Me estás ayudando? ¿Me estás queriendo matar? No entiendo. Vale. Eh, 5, 5, 4, 1. 5... A ver. Este es 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 4, 1. Lo hicimos mal. Tal vez es así. 5, 5, 4... Escucho un clic. ¡Ojito! ¡Lo tenemos, carnal! ¡Gracias! Ok. Agarramos esta llave. Y esta llave... ¿Qué abre? ¿Qué es lo que abre, güey? ¿Esta? ¿Ok? ¿Ok? Sí, ahora estoy atorado. Ah, tenemos un problema. Muy problemoso. ¿Cómo salgo? Tengo el martillo. Que alguien me diga qué hacer, hermano, en los comentarios. Ok. Tranquilidad. Ya, ya me tranquilice. Tenemos a un muerto aquí que no me ayuda en nada. Tenemos... Nada por aquí. Muevo todo. Escucho ruidos, güey. ¿Hay alguien arriba de mí? No entiendo. ¿Qué ha...? Ay, esa manita. Esa manita tan traviesa. A lo mejor este güey va a ayudar. Tranquilo. Chicos. Me quiere espantar, ¿verdad? Chicos. Chicos, se me está acabando el gas. Estoy atrapado. No sé qué hacer. ¿Qué hago? No puedo hacerlo. Chicos, lo lamento. Aquí llego a mi fin. Ok, chicos. Hemos muerto. Lo bueno es que tenemos otra oportunidad. Porque es el mundo de los videojuegos. Así que, bueno. Uy, esta madre ya cambió. 1, 3, 1, 3. Ok, ok. Quitamos la caja de cartón. Lo bueno es que ya más o menos sabemos cómo pasarlo. Volteamos la botella esta de plástico. Quitamos la bolsa para ver si nuestro carnal se asoma. Vale, ahora es un 6. Y ahora acá hay otro 6. Ay, güey, acá hay otro 6. Ok, al menos está fácil la contaseña. Este número no me gusta, chicos. 6, 6. Y el 9 al revés. Ok. Son puros 9s al revés. No se preocupen. Abrimos la caja. Y tenemos una llave y un switch. Ok, voy a empezar a usar el encendedor. No lo puedo encender con el teléfono aquí puesto. Lo agarré. Ah, no he agarrado el encendedor. Quito la basura. Ahí está. Y la camisa no la puedo mover todavía. Así que, encendedor. Ahí está. Apago la luz del teléfono. Mensajes. Sam de Samuel o de Samantha. No sé. Ah, vale. Ya no me dice nada interesante ahí ella o él o lo que sea. Así que voy a bajar el teléfono ahorita. Tenemos la llave. ¿Puedo abrir esto? Ah, se me olvidó que tenía que hacer. Ah, esto. Vale. Martillo. Switch. ¿Puedo abrir esto de allá? No. ¿Cómo abría este seguro? Bueno, ok. Estoy entrando en púnico. Por aquí. Ah, vale. Acá, acá, acá. Acá está la llave. Acá está la llave. Ok. Tengo que poner la contraseña. Ah, aquí está la llave de acá. Vale. Se me estaba olvidando. Entonces, aquí agarramos un switch y algo que no sé qué es. Y tenemos entonces de contraseña 1313. Está fácil, hermano. Tenemos una araña aquí al lado. Hola, carnal. ¿Cómo andamos? Witsi, Witsi. Vale. 1313. Sí. 1313. Ok. Vale. Entonces venimos acá. Otra vez tú. Ah, todavía estás tapado. Bueno. Entonces venimos para acá. Rápido ponemos entonces switch, switch, switch. Me falta un switch. ¿Dónde estaba el otro switch? Estaba aquí, ¿no? Atrás de la... Ah, ahí está. Atrás de la camisa. Vale. 19% de pila, ¿ok? Ah, entonces... Ay, me espanté yo. Ok. Así. 1313, ¿no? Ah, no, era al revés. No. Uy. Uy. ¿Cómo era? Este es 1, este es 3. Este es 1, este es 3. Era al revés, era al revés. ¡Lo hice! ¡Lo hice! Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ahora tenemos 18% de pila. Agarramos esta llave. Abrimos ahí. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Por qué está...? ¡Ay, cabrón! Ya estás ahí. Ah, es su mano. Es la mano. Pero ¿y la mano que estaba acá? ¿Qué quiere hacerme? ¿Puedo tocar su mano? Ok. Me está ofreciendo una moneda. ¿Ya vieron? Es como una moneda, hermano. ¿Qué me quieres matar o qué, güey? Tengo miedo. Supongo que la voy a agarrar. ¿Sí? Si me saltas en la cara, me voy a gritar horrible, ¿eh? Ya, tenemos una moneda. Ay, goloso, goloso. Te voy a salir más caro, ¿eh? Te voy a salir más caro. Con una monedita no me conquistas, bebé. Eh, agarramos de su mano una moneda que no teníamos hace rato en la anterior partida. ¿En qué me quedé ahora? Moví a esto, esto y aquí. ¡Ah! Para eso es la moneda, güey. Y ahora tenemos un problema. ¿De dónde voy a sacar otra moneda? ¿Tienes alguna idea, cariño? Me gustaría que te pongan un nombre en los comentarios. ¿Qué nombre le ponemos a este güey? Que lo digan en los comentarios. El que tenga más likes o yo qué sé. Con respuesta se lo ponemos. Puede ser cualquier nombre. Morticio, Pepito, lo que quieran, ¿vale? Ahí, que te escojan un nombrecito en los comentarios, carnal. Oye, ¿tú muriste aquí o te viniste de otro ataúd o qué? ¿Cómo están las rentas aquí de ataúdes? Vale, tenemos 12%. Me estoy extrayendo mucho. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo monedas. Bueno, tenemos una moneda. A lo mejor no necesito dos monedas, ¿no? Vale, 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 vale. Entonces sí, nada más agarramos con las dos monedas. Y ahora, ¿qué debo hacer, carnal? Tengo miedo. Ok, 10%. No pasa nada. Ah, tal vez con el martillo pueda golpear este... ¡Ah, perro! Y ahora debo golpear el de acá. Muy bien. Y ahora debo descubrir qué hacer. ¿Ya podré salir? ¿Ya puedo salir, carnal? ¿Puedo salir, güey? ¿Me das permiso? ¿Me das permisito de salir? Una pregunta, carnal. Si tú estás aquí... ¿Quién está allá? Creí que era la misma persona. Ah, bueno. Y la mano. Tengo esa duda rápida. Sí, ¿me puedes explicar por qué estás aquí y allá? ¿Son dos güeyes? ¿Son dos personas? Bueno, da igual. Me gusta tu mano. Al menos te cuidas las uñas. Eso es bueno. Me caes bien, me caes bien. Creo que ya puedo salir. A ver. Ah, mira, sí. Sí, sí, puedo. Estoy golpeando. Creo que lo logré. Estoy golpeando. Estoy levantando todo. Debe haber mucha tierra aquí arriba, güey. Uy, sumé. Ay, me está cayendo algo en el ojito. Creo que acabamos de salir. ¡Eh, escapamos! ¡Sobredivimos, chavales! Bueno, ya saben, chicos. No hagan enojar a nadie. En especial a sus ex. Y bueno, los quiero mucho. ¡Feliz 2024! ¡Bye! ¡Sobredivimos, chavales! ¡Sobredivimos, chavales! ¡Sobredivimos, chavales! ¡Gracias!